Vamos a seguir admitiendo sus compañeros. Gracias. Buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Mika? Bien, aquí estamos. Mika nos quedó a ver su instrumento de recolección de datos. Bueno. Hay armado un bojador para que lo lea, a ver si está bien. Bueno, bueno. Sigo admitiendo, compañeros de ustedes. Profesora, las chicas de las termas han puesto que por la lluvia no tenían ni luz ni Wi-Fi en termas. Así que no han podido hacer el examen de materno y calculo que no aportan. Sí, ya está. ¿Ya está? La asesora de la puerta, no me la entrego. Ah, perdón. No sé quién habla. Hola. Hola. Hola, Mika. Sí, escuché la información de las chicas de las termas. Por favor, necesito que armen un pequeño grupo. Ya voy a decir quiénes van a estar en el grupo. Necesito que ese grupo esté constituido por tres personas. A ver, ya les digo, por favor, Amelia, si vos puedes informarle, voy a necesitar que Silva, que sería la Bernardina, Sosa Silvia, Díaz Patricia del Valle, Coronel Roberto y Argañaras Paola, me armen un pequeño grupo de WhatsApp, porque con ellos estoy dándoles la oportunidad para que trabajemos sus protocolos de investigación desde el ámbito del WhatsApp. Perdón, mis hijas aquí que se han echado alcohol o no sé qué es la opción de WhatsApp, porque necesito, están muy atrasadas con el protocolo y estamos con la fecha, estamos finalizando, todos los restantes ya están culminando y solamente me estaría faltando que veamos esa situación. Así que, por favor, necesito que ellas armen un grupo de WhatsApp y me incluyan, por favor, para que trabajemos los protocolos y podamos culminar. Consulta, ¿están todos? ¿Podemos dar inicio? ¿Quieren que espere unos minutos más? A ver, ustedes... Estaríamos... Porque veo 13 participantes están faltando. ¿No se han desocupado con el parcial? ¿Sí? Sí. Ah, le quería preguntar porque había estado mirando que ahí en los lineamientos tenemos que mandarle su mail hasta el 24 el trabajo completo, puede ser o... Ahora vamos a ver las fechas. Ah, bien, perfecto. Y vamos a ver los lineamientos. Buenas noches, profesor. ¿Están? Bien. Ya les he puesto en plataforma la clase. No quiero comenzar porque me están faltando compañeros que no han terminado de rendir. Bueno, vea, vamos a avanzar en lo que podamos porque si no nos quedamos atrasados. Estas personas que yo he nombrado, necesito que armen un grupo de WhatsApp para que trabajemos sus protocolos. Por favor, te pido, Amelia, vos que siempre, como buen líder, me sirves de vocera, nosotros no los tenemos, yo no los tengo por WhatsApp, pero yo necesito que armen un solo grupo. Y este, así, 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 a Silvia Sosa y a Bernardina ya me he contactado. Ahora le voy a pedir este a Gustavo que él creo que tiene el celular de Coronel Roberto. Y ya vamos a ver. Bueno, no está ahora en clase, Coronel Roberto. El de él tiene el teléfono. ¿Roberto no está en clase? Gustavo. Yo tengo el teléfono de Roberto, Amelia, ya te voy a pasar. Porque él ha rendido su examen muy bien. Pero va muy atrasado con el protocolo. Ustedes saben que justo está entrando Patricia. 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 Patricia del Valle Díaz, es la, Patricia acabo de admitirte, ¿no? A ver, conectame tu audio. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Patricia. Ah, bien. No, yo necesito. Díaz Patricia del Valle, que recién le acabo de admitir, que por favor, junto con Coronel Roberto, con Argañaraz Paola, con, ah, Ruiz Marcela, que es de Mamantula. Hola, Ruiz Marcela, Silva y Sosa armen un grupo de WhatsApp, me incluyan en ese grupo para las tutorías de sus protocolos. Bien, profe, se está trabajando aquí conmigo, la Marcela Ruiz. Ahora le digo. Bueno, por favor, sin perder más tiempo. ¿Estamos? Bueno, jueves y viernes vamos a trabajar bastante fuerte. Bueno. Hola, profe. Marcela. Sí. Profe, yo justo ahora estoy trabajando, entonces por eso este, lo que no me he podido contactar aquí. Bueno. ¿Vos sos Ruiz Marcela? Sí, Ruiz Marcela. Bueno, por favor, yo te necesito en ese grupo, Marcela. Bueno, bueno, profe. ¿Por qué estoy armando ese pequeño grupo? Que en realidad les pido que lo armen ustedes. Estoy dando la última oportunidad para que puedan presentar sus protocolos de investigación. Porque esta materia, ustedes la han cursado con la modalidad de taller. Es decir, que en cada encuentro que hemos avanzado con las clases, también hemos avanzado con las prácticas de sus protocolos de investigación. Muchas de las personas van a poder promocionar porque en sus asignaciones, en el parcial, tienen nota mayor a siete. Inclusive hay personas que es muy probable que han demostrado en todo momento una gran actitud al estudio, una gran participación. Bueno, sus parciales han estado muy bien, sus parciales han estado muy bien, sus protocolos también. Pero es indispensable que terminen el cursado de la materia con el proyecto del protocolo de investigación. No pretendo que hagan una prueba del instrumento de recolección de datos, pero sí que ustedes lo puedan diseñar y pensarlo. Entonces, estas personas vienen atrasadas. Vienen atrasadas con sus trabajos. Y es la última oportunidad que les puedo dar. Es mi intención que puedan aprobar todos. No hay motivos por los cuales en esta materia ustedes no puedan aprobar. Pero es indispensable culminar la materia con sus protocolos. Bueno. Bueno, por favor. Por favor, armen un grupo y me incluyen. Bueno. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. ¿Estamos? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien. Otro tema. Hoy les he subido los lineamientos que ahora los vamos a ver. También vamos a ver un ejemplo de una operacionalización de una variable. Ustedes tienen que presentar de dos variables nada más. Ahora vamos a ver. Vamos a trabajar un poquito del consentimiento. con el ejemplo que lo tenían por Edmodo. Y, por último, quiero ver. Algunos de ustedes no han participado de la tutoría en donde hemos visto los instrumentos de recolección de datos. Entonces, me han quedado pendientes. Para los restantes, por favor, suban en la plataforma de Edmodo todas las consultas. Están en la última semana del cursado. Dudas. O bien, si ya tienen trabajo avanzado o bollador, le pueden sacar fotos, pueden subir la imagen, o lo pueden subir al archivo como lo van trabajando, y abajo me escriben. Profesora, puede ir revisando, puede ir mirando. Entonces, les voy haciendo la devolución, y ustedes, hasta la próxima semana, cuando tienen que presentarlo al trabajo, van adelantando con correcciones. Tienen esta oportunidad. Siempre han tenido respuesta y devoluciones. Sigan aprovechando estas oportunidades. Ese es el objetivo de tener la plataforma de Edmodo. Y si ustedes lo suben al foro, sus compañeros también, de paso, es muy útil porque hacen un aprendizaje colaborativo. Sus compañeros observan la plataforma, y de paso, aprenden para sus trabajos. Bien, estamos martes 17. Para el martes, perdón, hasta el miércoles 25, ustedes tienen, les voy a subir una asignación bollador. Esa asignación bollador es todo el protocolo como lo vienen tipeando. ¿Estamos? Y, sábado 28, ustedes lo tienen que tener pasado en limpio, que sería el protocolo final. ¿Estamos con los tiempos? Ustedes en esta materia, ya no tienen que estudiar nada. Tienen que seguir pensando de acuerdo a los contenidos. Bien. A ver, vamos a compartir algo. En principio, fíjese. Vamos a ver, antes que me olvide, un tema que les he subido ahora, que serían los lineamientos de presentación. Vamos a ampliar la imagen. Esto lo tienen, esto lo tienen ahora, en el modo... Bien. Cuando ustedes presentan un protocolo de investigación, en este caso, un proyecto que va a estar destinado a comunicar con claridad y con precisión, cuál es el problema que ustedes van a investigar, que ustedes van a estudiar. Su importancia, qué técnicas van a estudiar para poder investigarlo. Es como un manual de referencia permanente, por lo tanto, tiene que ser completo, prolijo, de buena calidad. Y yo les pongo ítems, por ítems, tres o cuatro renglones. Pero, ustedes en su mayoría lo tienen tipeado una gran parte, que es la parte... Ya por lo menos han presentado la primera parte, estarían trabajando la segunda parte. Ustedes tienen, por favor, va para todos, y que les sirva para todos sus ámbitos. Empiecen las oraciones con mayúscula, terminen con punto. Si es punto seguido o punto aparte, respeten las normas básicas de escritura. Ahora, por ejemplo, los títulos tienen que ser una letra más grande, luego vienen los subtítulos. En el caso de marco teórico, el título se llama la hoja que abre el marco teórico, arriba va a decir marco teórico. Ese es el título. Los subtítulos, seguramente el primer subtítulo va a ser la variable principal o algo relacionado. Habíamos visto varios ejemplos, pero ustedes ya tienen en sus devoluciones. Algunos, directamente, han colocado tres carillas o cuatro carillas, toda una sola escritura sin poner títulos. Separen, por ejemplo, si las variables que intervienen son, vamos a suponer, aquellas mamás, adolescentes, que han tenido niños prematuros. ¿Está? Entonces, ustedes capaz que van a empezar hablando sobre la adolescencia, la etapa de la adolescencia, el control de un embarazo, los factores de riesgo presentes, el recién nacido, los cuidados que requiere. Y todo eso va a tener subtítulos. ¿Estamos? En las observaciones... Pueden activar sus micrófonos, ya saben que están conmigo, que tienen que participar. Normas generales. Antes se utilizaba la sangría. Actualmente no se está usando la sangría. Pero no importa la sangría si la usan o no la usan. Es de buenas prácticas utilizarlas. Actualmente no hay exigencia para utilizarlas. Pero vean los espacios. Cada una de las partes, por ejemplo, fíjense que ahí tienen carátula. La carátula contiene el título. Va a ser una primera hoja. La introducción va a estar en una sola hoja. Allí tiene que decir con mayúscula empezar. Introducción. ¿Estamos? Los títulos no son todos completos con mayúscula. Va a la primera letra de cada palabra con mayúscula. Como un titular. ¿Estamos? De un diario. Luego, fíjense que ese es el orden y lo tienen en todas las clases. De modo, fíjense, vamos marcando con flúor. Planteamiento del problema. Ese es el título. Abajo va el planteamiento. ¿Cómo lo hemos planteado? En forma de pregunta. Pongan el sin interrogación. Porque es una pregunta. Marco teórico o antecedentes del tema, que ahí hemos hablado hace un rato. ¿Estamos? Pongan el título. Con eso empieza la hoja y los subtítulos. Que ya les he dado ejemplos. Entonces, en ese orden tienen que ir, ¿no? Objetivos. El objetivo general. La página. Empezar con la palabra objetos. Abajo va a decir, objetivo general. Luego, objetivos específicos. Los objetivos específicos pedimos tres. Pueden ponerle uno, dos y tres. ¿Estamos? El orden. Y el objetivo general. Objetivo general. Dos puntos. Y a continuación lo escriben. Empiecen. Vean redacción. Por favor. Están escribiendo objetivos específicos y no empiezan con una mayúscula. Estoy pidiéndoles normas básicas. Básicas, básicas. Bien. Fíjense en que ustedes tienen esto que dice elemento básico que deberá tener su protocolo de investigación. Lo tienen en todas las clases. Y marcado con Fluor. ¿En qué parte vamos viendo los contenidos? Cada clase, cada unidad. Si algún tema, no, ustedes lo tienen aquí como que tienen que presentar, pero no tienen subida a la clase, ahora me avisan. Y lo vamos viendo. Pero inclusive con Fluor iba marcándole. De hecho, cada clase de modo empieza con un repaso de la clase anterior. Para dar continuidad. Más lo que reforzamos por este medio. Entonces, la carátula. Primera hoja. Agradecimiento. Es opcional. Ustedes lo pueden poner. También es una sola carilla. Todo en hojas separadas. Bajen los órdenes, porque ustedes no van a presentar impreso, van a presentar en forma de Word. La introducción. Una carilla. El planteamiento del problema. Una carilla. Pero una carilla en donde ustedes lo ponen. Recuerden que era una pregunta que, tipeada, son tres renglones. Pongan los signos de pregunta. El objetivo general y los objetivos específicos. Pueden poner uno, dos y tres. O pueden poner A, B y C en los específicos. El marco teórico. El marco teórico. El tipo de investigación. La población o la muestra. Fíjese. Todos. Los renglones pido. Si va a ser una población. O si vamos a tomar una muestra. Si están dadas las condiciones para una población. Yo ahora, acordándome de Gustavo. Y algunos de ustedes. Que tienen protocolos. Que han pensado en protocolos. Donde la población total o el universo es amplio. Que tienen que pensar en una muestra. Y como eligen una muestra que sea representativa. De todo ese universo. Entonces he pensado en ponerles un archivo extra. Para aquellas personas. En donde no va a estar factible elegirlo a todo el universo. O a la población total. Como por ejemplo. Lo que le puede hacerlo a Amelia. Que tal vez va a ser toda la población. O aquellos que trabajan. El personal de enfermería de un servicio. Que va a tomar el universo. Pero para otros. Como el trabajo de Gustavo. O también. A ver. El trabajo de. De Nelson. Que tiene de dengue. Entonces vamos a necesitar. Tomar muestra. Y de qué forma la podemos elegir. Ustedes simplemente. Tienen que redactar. Para este protocolo de investigación. Se va a considerar. La población total. O en. Para este protocolo. No están dadas las condiciones. Es muy grande la población total. Vamos a tomar una muestra. Que la vamos a elegir. De tal manera. Está. Por sorteo. Por manzanas. Por registro. O. Por ejemplo. Por cada persona que viene. Y. Y nos da la opción. De tres amigas. O dos amigas. Ustedes. Eligen. ¿Estamos? Profe. La consideración. Disculpe. Profe. Disculpe. Este. Antes que siga. Por ejemplo. Cuando dice. Habla de la muestra de población. En el caso mío. De mi protocolo. Es de. Un servicio. De un solo. Servicio. Entonces. ¿Cómo? Hay. Como lo redacto. Tomas toda tu población. Es un universo. No necesitas una muestra. Gustavo. Que tiene que trabajar. Con adolescentes. Sí. Con el. Que tiene que trabajar. Población. Que. O. Este. Que. Positiva dengue. Entonces. Todo. Tiene que elegir una muestra. Porque no va a poder investigar todo. Bien. Otra cosa. Gracias. Sí. Si no está bien. Activen sus micrófonos. Otra cosa. Recuerden que ustedes. Van a plasmar un protocolo. De cómo ustedes lo trabajarían. No necesariamente. Para aprobar. Esta materia. Tiene que estar. Este. Realizados. Todos los pasos. O tienen que culminar el protocolo. O tienen que pedir las autorizaciones. Por ejemplo. En consideraciones éticas. Se acuerdan cuando hemos visto. Las consideraciones éticas. Ahora lo vamos a volver a ver. Este. El consentimiento. Y. Este. Que ustedes van a tener en cuenta. ¿Por qué yo lo plasmo ahí donde ustedes van a contemplar la autonomía, la beneficencia, la justicia. A través de un consentimiento informado. A través de un consentimiento informado. Y ese consentimiento informado. Que ustedes. Los pido que los redacten medianamente. Con unos cuantos renglones. Diez renglones. Once. Porque si alguien hace una prueba piloto del instrumento. Lo tiene que pedir al consentimiento. Tal vez no va a llegar a pedir. Porque no es necesario. Una aprobación. De los consejos. De investigación. Pero si. Puede hacer firme un consentimiento. Mientras hace la prueba piloto. En el procedimiento. A instrumento de recolección de datos. Ahí tiene que ir. ¿Qué usaría? ¿Por qué? Si utilizaría una encuesta. Una observación. Una entrevista. En la operacionalización de las variables. Pido dos variables como mínimo. Dos nomás. Hay muchas variables. Ahora la vamos a trabajar. Proceso y análisis de datos. ¿Cómo sería conveniente. Presentarlos. Si sería una tabla. Si ustedes han hecho. Una prueba piloto. Ya podrían presentar un gráfico. De cómo queda. A través de una torta. O de una barra. Que es más fácil. Entender los datos. Un cronograma. Les he dado un ejemplo. Pueden usarlo al ejemplo. Poniendo los tiempos. De ustedes. El presupuesto. No es obligatorio. Pero quien se atreva a hacerlo. Muy bien. Y la referencia bibliográfica. Que recuerden. Que manejamos. Ahora también. Lo vamos a revisar. Porque no he logrado. La cita. Según las normas. De Vancouver. Vancouver. Cuando yo les doy. Las normas. De Vancouver. ¿Por qué nos da normas de Vancouver? Y no nos da las normas APA. Porque cuando hablamos. De las normas APA. Es de. De psicología. En cambio. Las normas de Vancouver. Ustedes han visto. Yo les he subido. El mat. Que son un conjunto de normas. Para la presentación de artículos. Es un consenso de Canadá. Que es el 1978. 78. Entonces. Son directrices. Para todos los. Investigadores. Así que los protocolos. De investigación. Vancouver. Y no es difícil. Puede. Que ustedes usen. Citas directas. En las que. Transcriben. Textualmente. Como están en su fuente. Este. De bibliografía. O. Pueden tener citas. Que sean indirectas. Que tienen las citas. Indirectas. Mencionan. A través de sus pensamientos. Los datos. Que aporta. Doctor. De publicaciones. Científicas. Pero además. Nosotros. Trabajamos. Sigo admitiendo. Compañeros de ustedes. Es muy fácil. Ustedes. En la última hoja. Que va. La referencia bibliográfica. Y posterior a eso. Van. Los anexos. Que es 16. Que no es obligatorio. Pero el que tenga. Imágenes. Dibujos. La prueba. Del instrumento. De recolección. De datos. Tabulada. O sea. Donde están. Registrados. Los datos. Que han recibido. Este va. En los anexos. Hay personas que me han puesto gráficos. En el. En el marco teórico. Hay que pasarlo a anexos. Pero están en las devoluciones. ¿Cómo tenemos que hacer la referencia bibliográfica? El nombre del autor. El título de la publicación. ¿Qué volumen es? ¿Por qué? Suelen salir actualizaciones. A través de la edición. Que la edición va a estar traducido. ¿Está? Edición. En ese caso. La edición. Habitualmente le ponen una fecha. Edición del primero de marzo. Del 2005. Del 2015. En realidad se busca que la bibliografía. No sea mayor a diez años. En lo posible. Como muchos cinco años. Que sea una bibliografía actualizada. Autor. Título. De la publicación. El volumen. ¿Estamos? Todo eso sale. Cuando ustedes buscan la bibliografía. El volumen. ¿Está? El lugar de la publicación. Si es española. Si es hispana. Si es italiano. Si es mexicano. Si es chileno. Si es latinoamericano. Si es de Estados Unidos. Si es mexicano. Canadá. Lugar de publicación. Con la editorial. Y el año. En que fue publicado. Que no es lo mismo. Que el año. En que fue editado. ¿Estamos? Eso lo tienen. En la bibliografía. Es un archivito. Que es dos carichitas. Cuando yo veo que hay errores. Es porque no lo han leído. En la bibliografía. ¿Estamos? Eso es con respecto a las cuentas. No importa. Yo no les pido. Que ustedes me digan. Si es una cita directa. Una cita indirecta. Que uno. Hilda. Termina de escribir la frase. Y pone entre paréntesis. La referencia uno. Y luego abajo pone la uno. Al final. De. El archivo. O al final. Del proyecto. No importa. No les pido tan fino. Pero sí. Que la última referencia bibliográfica. Entre esos. Ustedes también. Tienen que poner los apuntes. Que reciben de la materia. Tenga. Los datos. Que tiene que tener. El autor. O los autores. El título. El volumen. La edición. El lugar de la publicación. Dos puntos. La editorial. Y el año. En que ha sido publicado. Que sería. Y 16. Todo el material. Fotográfico. Gráficos. Imágenes. Que tenga que estar. Ahí. Carátula. La carátula. Lo tenía. En el power. Que hemos visto. En una clase. Entonces. En ambos márgenes superiores. Van los logos. El logo de salud. Y el logo de. Perdón. El logo de APSA. Y el logo de. Y salud. Más o menos. Como ustedes reciben las clases. Han visto que ustedes. En las clases. Tienen. Nada más que estaría faltando. El de APSA. En el margen superior. Centrado. Universidad. Y salud. Y abajo. Ya abajo. Que es el primer título. Que ustedes ponen. Que obviamente. Ustedes están. Este. Va en una carilla. Entonces. Los tamaños de letras. Tienen que ser acordes. En grande. Universidad y salud. Profesionalización de enfermería. Materia. Investigación. En enfermería. Pero no más grande. Que el título principal. Centrado. Corto. Claro. Preciso. No usamos abreviatura. Y eso va. Para carátula. Y va para todo el protocolo. Hoy. Hice observaciones. No podemos poner abreviatura. La persona que está leyendo. No puede estar adivinando. Puede leer cualquier otra persona. De otro ámbito. Que no sea de la salud. Y tiene que entender. El protocolo. Así que ponen las palabras. Completas. ¿Estamos? Entonces. Letras grandes. Ahí les dice. Centrado. En letras grandes. Esta. Esto lo tiene. Ya subido. El modo. Hoy. A la tardecita. O sea. Debajo del título. Que lo hemos visto. Entre todos. Inclusive. El título. Tiene los mismos elementos. Del planteamiento. ¿Qué es lo que salía. Que lo hacía. Diferente. Al título. ¿Qué palabra. No va a estar presente. En el planteamiento. En el título. Perdón. ¿Qué diferencia. El título. Del planteamiento. A ver. ¿Quién puede contestarme. Esa pregunta básica. A ver. ¿Quién puede. ¿Quién puede responderme? El introductor. ¿El introductor. ¿Cómo? ¿Cuál? El introductor. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. Por lo tanto. Aquella persona. Que ponga. Su título. Centrado. En toda la hoja. Lo más grande. La letra más grande. Va a ser el título. Y este título. Este con el interrogante. Está mal. La carátula. ¿Estamos? Miren de. Preciso. No podemos poner el plan. Si no estaría el planteamiento. Y no estaría el título. Un título. Empieza con un artículo. O empieza con la palabra. Y tiene que tener todos los mismos elementos. Que el planteamiento. Lo único que no iría. Sería. La palabra. De interrogación. Debajo de eso. Con letra más pequeña. Dice. Protocolo de investigación. Margen. Ya no es centrado. Inferior izquierdo. Datos del docente. Nombre y apellido del alumno. Margen. Inferior izquierdo. Por debajo de esa información. Lugar. Y fecha. ¿Estamos? Bien. Gracias. Esto es redundar en lo mismo. El planteamiento del problema. Es la elección del tema. ¿Qué pretendemos investigar? Esto constituye el lineamiento del problema y la pregunta de investigación específica de lo que se quiere investigar. El problema. Por ejemplo. El hecho de que en un lugar determinado existan muchos casos de una enfermedad infecciosa constituye un problema en salud pública. Las causas o los determinantes de esto constituye el problema de investigación. Entonces. Ahí todavía no está el planteamiento. Hemos visto los lineamientos del planteamiento y hemos hecho tutorías de este tema. Tienen que estar todos los elementos. Entonces. ¿Cuáles son las causas o cuáles son los determinantes presentes en las enfermedades infecciosas por gastroenteritis en el sector del barrio Newbery? En los niños de tal a tal edad o procesos de Pio de Hermitis. ¿Estamos? No vamos a volver a algo que lo hemos visto y muchas veces. Y cuando yo les hago la devolución, les pongo el gráfico. Está el machetito. Lo único que tienen que hacer ustedes es de los elementos, los componentes del problema, ir reemplazando con lo que ustedes quieren hacer su planteamiento. Luego, el marco teórico o antecedente del tema. Plantea la necesidad e importancia del problema a partir de los avances teóricos. De aquellas observaciones empíricas que nosotros hacemos. Debe incluir el análisis crítico de todos los trabajos que se han realizado hasta ahora o de aquellas teorías científicas que ustedes consideran que les dan respuesta a sus investigaciones. ¿Están? Todas las aseveraciones que se escriban deben tener la correspondiente cita bibliográfica. Ustedes tienen que decir de dónde sacan esto científicamente hablando al final del texto. Asignándole un número o el apellido del autor y año de publicación entre paréntesis. Que en realidad yo les pido al final del protocolo. No se van a complicar. Algunos pueden escribir unas hipótesis. En realidad las investigaciones de ustedes en su mayoría son descriptivas. No necesitan hipótesis explícita a medida que ustedes lo van trabajando. Entonces, ¿qué serían, por ejemplo, las hipótesis? En el caso de Amelia, una de las hipótesis podría ser que el uso del salbutamol, perdón, el ibuprofeno en aerosol, es efectivo como tratamiento para las personas con COVID positivo. ¿Está? Esa es una hipótesis. La hipótesis negativa que puede llegar ella después de hacer la investigación es que dejarla nula porque, ¿qué ha pasado? ¿El tratamiento sería efectivo o no? Si nosotros dejamos nula esta hipótesis, ¿qué pasaría? ¿Qué puede descubrir? ¿Cómo? No sería efectivo. Muy bien. No sería efectivo. ¿Estamos? O bien, Gustavo puede plantearse que en realidad la hipótesis es que el uso de anticonceptivos está condicionado por las barreras que presenta el sistema de salud y no, o entonces él podría, esa podría ser una hipótesis. Otra hipótesis podría ser que la falta de conocimiento sobre sexualidad pone en riesgo y hace que no adopten un anticonceptivo y nos encontremos con embarazos indeseados. Bueno, pero esas hipótesis la van a plantear, ustedes si quieren la pueden escribir, no hay ningún problema, está muy bien el que pueda pensarla. Los objetivos que deben ser específicos, claros, concisos, hemos visto los componentes de los objetivos, eso no es nuevo para ustedes, ustedes también tenían que reemplazar. Hemos hecho una clase de tutoría, hay personas que no han podido participar, pero está la clase subida también. Ustedes han visto que les comparto las clases, busquen para refrescar conocimiento, entre todos hemos elaborado los objetivos. Y se nota la diferencia de las personas que no participan en las clases, porque después están muy aislados de sus compañeros para trabajar sus protocolos. El propósito, que yo no lo pido, pero el que lo pueda hacer sería muy bueno, que sería qué uso le vamos a dar potencialmente nosotros a los resultados. Tengan en cuenta que este protocolo, que este proyecto, tiene un marco teórico que es provisional, porque se va a ir completando y elaborando a medida que nosotros vayamos ejecutando la investigación. Y cuando hablo de ejecutar, recuerden que hemos visto un cuadro que ha entrado en el examen, que ustedes lo han rendido, lo han rendido muy bien. También, dicho de paso, los felicito porque han sacado muy buenas notas en el parcial, y si alguno tiene un puntito menos, es porque hubo error de interpretación también. A veces les cuesta el sistema de múltiple choice. En algunas había tres opciones correctas, y abajo decía cuáles eran las tres opciones correctas. Les decía A, B y C. Cuando habíamos visto el proceso de la investigación, habíamos hecho referencias, recuerdan, a la etapa de la planificación, con los tres interrogantes, qué vamos a investigar, cuál es la base teórica del problema, y cómo se iba a investigar. Luego venía la ejecución, que era la segunda etapa, con la recolección de datos, la presentación de datos, los análisis e interpretación y las conclusiones. Y por último, el informe final. Ese proceso de investigación, ténganlo en mente siempre, porque les va a ser útil si ustedes pueden desarrollarlo al trabajo. Este diseño metodológico, ¿cómo se realizará el estudio? Debe ser riguroso, debe mostrar la viabilidad y factibilidad para poder realizarlo. ¿Está? Es viable, es factible, y fundamentalmente, con la ejecución del mismo, este instrumento que vamos a utilizar, es válido, confiable, y reúne los principios de ética, que ustedes lo han visto en bioética, que siempre estamos hablando de la autonomía, en donde se cuida los aspectos culturales de las personas, donde cuidamos la integridad física, la libertad a participar. Por ejemplo, nos puede pasar que la persona piense que si no participa, nosotros después vamos a tomar represalias y no vamos a querer atenderlo en la UFA, o en el hospital, eso no tiene que pasar. Tenemos que también maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, en este caso es beneficiencia. Por ejemplo, cuando trabaja Miriam, que es su caso, perdón, su planteamiento de investigación, son situaciones a investigar en donde está involucrada abusos en la infancia, ¿no? Abusos sexuales en la infancia. Entonces nosotros tenemos que asegurar la integridad física, mental y social de nuestra comunidad, y sobre todo de las personas que participan en nuestras investigaciones, en nuestro protocolo, ¿no? Y la justicia, que todas las personas tienen derechos, y que tenemos que respetar. Entonces, ¿qué implica? Que no debemos aprovecharnos, por ejemplo, de tomar alguna población que no esté en condiciones de firmarnos el consentimiento, o alguna población que no entienda, y nosotros lo tomamos porque es una persona que tiene un determinado retraso, sin tomarlo con testigos, ¿estamos? Eso sería el principio de justicia. Tipo de investigación, ustedes lo han practicado, lo hemos visto. Saben que primero tienen que poner si es experimental o si es observacional. Entonces, investigación, observacional, coma, no experimental, de tipo descriptivo, o explicativo, o analítico, y después, según la ocurrencia de los hechos. Y tienen que poner si es retrospectivo, si es prospectivo, ¿estamos? No les tiene que faltar nada. Y si es de corte transversal o de corte longitudinal. Pero esas palabras, todas tienen que estar en el tipo de investigación. En la población y muestra, ustedes la nombran. Se puede tomar toda la población porque es pequeña, no requiere de muestra, necesitamos tomar una muestra porque es una población grande. Estamos, y ahí tienen una clase de muestra, y que tenga duda, lo sube por plataforma, y lo vamos viendo. Lo he subido por Gustavo y Nelson y algunos otros que son ellos nomás. Consideraciones éticas. Utilizaré, se solicitará autorización en el comité de ética o en la dirección del sanatorio o en las autoridades de docencia y capacitación del hospital, tanto, y adjunto mi bollador de consentimiento informado. Nada más. ¿Estamos? Procedimientos e instrumentos de recolección de datos. Lo hemos trabajado. Ha sido tres horas cátedra que hemos trabajado, cuatro prácticamente horas cátedra, porque la hora cátedra son cuarenta minutos y nosotros no hemos pasado. Hemos trabajado dos horas cuarenta y he trabajado con todo lo que han entrado a la plataforma. No se queden en el camino, porque después, este, y que se en que hemos trabajado con cada uno y sus compañeros van haciendo los aportes. Después cuesta trabajar solitos, cuando en realidad tienen la oferta de hacerlo con sus compañeros y el acompañamiento docente. Entonces, ahí, en el proceso, en el instrumento, en el procedimiento e instrumental de recolección de datos, si va a ser una observación participante o no participante, si va a ser una nota de campo, una encuesta por correo, por teléfono, personal, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, si va a ser una entrevista, si va a ser una conversación o va a estar estructurada, porque tiene que seguir unos puntos específicos, porque, por ejemplo, el que tiene que evaluar conocimiento del personal de enfermería y tendrá que tener una, tal vez, entrevista estructurada, porque tenemos que evaluar los conocimientos en algunos procedimientos, varios de ustedes evalúan procedimientos, entonces, en otros será no estructurada, donde nosotros es abierta y queremos escucharlos, o no hay que seguir un orden, en otros será documental, estamos, y llegamos, procesamiento, análisis de datos, yo no les pido, pero es bueno saber que lo tenemos que conocer, el que pueda lo presenta, el que haya hecho prueba del instrumento de recolección de datos, cronograma, no lo pongo como obligatorio, pero ustedes tienen uno muy bueno, como ejemplo, pueden utilizarlo, el presupuesto, también pueden utilizarlo, y obviamente, las referencias bibliográficas con las normas de Vancouver, estamos, anexo, deben ser seleccionados cuidadosamente, pertinentes al trabajo, no tienen que poner nada que sea por fuera, tienen que responder, recuerden que es un trabajo de investigación, tiene que estar enumerado con consecuencia, porque ustedes, por ejemplo, lo pueden, hay personas que me habían puesto unos gráficos en el marco teórico y que le he pedido que lo pase al anexo, entonces, ustedes, en el marco teórico, pueden poner, según, este, según criterios, o, por ejemplo, normas, normas, este, utilizadas según la asociación de terapistas, de enfermeros terapistas, el algoritmo a seguir entre paréntesis, anexo 1 o anexo 2, este, considera que debería realizarse primero la higiene del lugar, segundo, este, acomodar la cánula, no sé, estoy hablándoles así en general, por ejemplo, las normas de bioseguridad, algunos me han puesto, este, los gráficos, bueno, según anexo 2, según anexo 3, pero lo tienen que poner en orden, en base a cómo después ustedes lo van citando, lean ustedes sus marcos teóricos, lean, fíjense, si a ustedes les cierran, si hay coherencia, ¿está? no es difícil, ya lo han presentado ahora, y les pido que no superen las 30 hojas, porque en realidad es un proyecto de protocolo. Bien, entonces, esto lo tienen compartido ahora, pero lo hemos visto en todas las clases, en todas las clases están del modo que tenemos con flujo marcado que vamos trabajando, ¿alguna duda con respecto a eso? activen sus cámaras y sus micrófonos. No, profe, no hay dudas más, creo. en realidad, esto es un resumen de lo que ustedes han trabajado este cuatrimestre. No, no, van a presentar nada que no lo tengan este, en clase, ¿estamos? y si hay algo que están dudando, lo suben en el modo y lo vamos viendo, pero no me lo suban el día que yo pongo la presentación de la asignación, que me ha pasado que les he puesto fecha, plazos máximo, siempre he sido considerada hasta la fecha de los parciales, pero, este, ustedes también, yo les pido la misma empatía, a veces me ponen entre la cuerda porque me piden asesoramiento cuando no estoy sentada en la computadora porque me lo suben unas horas antes de que se vence la asignación, entonces también, y realmente no es mi intención este, dejarlos sin una tutoría, pero ustedes también organícesen con los tiempos para que puedan promocionar la materia. Recuerden que esta materia para, y salud no es promocionable, es regular, yo la dicto en forma de promoción con la condición de que ustedes terminen sus protocolos, entonces el promedio es siete con protocolo presentado y aprobado con nota mayor a siete para promocionar, entonces después ustedes ya se presentan en las materias, perdón, ustedes se inscriben en las notas, se inscriben en las mesas de examen y yo le paso la nota de promoción, ¿estamos? Para eso creo que tienen que tener, tienen que tener aprobado enfermería comunitaria. solamente se tienen que anotar, no se tienen que presentar, yo les voy a poner la nota de promoción, ¿se entiende esta parte o falta que me explique mejor? Sí, profe, sí, sí se entiende. Se entiende, profe. Bueno, bien. ¿Qué otra cosa he puesto para compartir con ustedes? A ver. Este es el ejemplo que ustedes tienen de consentimiento, ¿lo ven? Vamos a ampliarlo un poquito más. Ustedes lo tienen en sus apuntes. algunas personas han hecho la prueba piloto y lo han trabajado. Bueno, fíjese que es un consentimiento sencillo, hemos hablado mucho de los aspectos legales, cuáles son los tres principios que nosotros queremos tener presente para resguardar la integridad de las personas que van a participar. Ustedes pueden tomarlo a este, a mí me ha gustado, está muy sencillo, muy práctico, pero también si quieren hacerlo de una forma diferente no hay problema. Pueden hacer un borrador sencillo, práctico, arriba, ustedes deberían poner consentimiento informado para realizar que Miriam me ha preguntado, Miriam ha elaborado uno porque ayer ha hecho una prueba de su, ayer o antes de ayer, que hizo una prueba de su instrumento de recolección de datos, entonces que justamente tenía que entrevistar a una mamá que su, cuya familia o su menor ha sufrido, no sé, debo tenerla aquí a Miriam, ha sufrido una situación de abuso. Entonces, ustedes arriba en esta parte, fíjense, que deben poner consentimiento para realizar protocolo de investigación de la protocolo de investigación de la materia o de la profesionalización de enfermería o para obtener el título de enfermero profesional. ¿Estamos? Es decir, que ustedes tienen que poner arriba es de buenas prácticas clínicas que esté el motivo por el cual ustedes hacen la investigación. Capaz que el día de mañana lo hacen porque lo quieren llevar a la práctica, pero en este caso, para esta instancia, este protocolo de investigación responde para la aprobación en realidad de la materia de investigación en enfermería durante el cursado de la profesionalización de enfermería. Fíjense que aquí este es un autoconsentimiento donde la persona firma, pero mediante la firma de este documento doy mi consentimiento. En este caso va a firmar solo una persona, pero puede pasarles que va a firmar que requiere ustedes, había alguno de ustedes que me había planteado profe, yo voy a necesitar porque son adolescentes, creo que dos protocolos de ustedes, además de la firma del adolescente, algún testigo mayor de edad, que no necesariamente tiene que ser el padre porque ya hemos visto que el adolescente tiene todas las facultades para que el sistema de salud pueda trabajar y el adolescente tomar sus propias decisiones, estamos, eso hay leyes que lo amparan y leyes que protegen al equipo de salud para poder trabajar tranquilos, antes no, estamos, en este caso hay un ejemplo, este, ustedes pueden elaborarlo por ejemplo grabándose, a veces hay personas que tienen buena oralidad, se graban y después lo transcriben o bien reemplazan esas palabras por lo que tendrían ustedes en sus trabajos. Es bueno que ustedes aprendan la importancia ética, ética de conservar y en todo momento tener en cuenta de acuerdo a los códigos internacionales, a los códigos nacionales de los principios comunes estamos y aquí tenemos la ANMAC que es la que regula las investigaciones experimentales y la investigación en nuestro país que es una institución muy prestigiosa no solo las investigaciones sino los productos que consumimos nosotros ustedes van a ver que a veces la ANMAC saca del avento del comercio una leche un medicamento por no reunir las condiciones la ANMAC también es la que autoriza el uso de determinados autoriza todo los protocolos de investigación sobre todo los experimentales con un determinado acompañamiento verifica que las personas participen voluntariamente y no sean obligadas y verifica el principio de autonomía beneficencia y de justicia que estén presentes y que estén resguardados a mí me interesa mucho estos aspectos legales porque ustedes ahora van a ver que está en auge el uso de las vacunas y estoy seguro segura de que ustedes lograron captar en las noticias y explicar y explicar a sus familias las distintas etapas de la investigación los procesos que van a estar pendientes los resguardos legales a tener en cuenta sobre todo si es experimental y las etapas que implican de ahí es que ustedes van a poder decir con total conocimiento de que no hay soluciones mágicas que necesitamos periodos de investigación con vigilancias epidemiológicas para ver si las personas generan anticuerpos y a su vez qué cantidad de anticuerpos y a su vez cuánto tiempo duran y en qué edades porque no es lo mismo que genere muy buenos anticuerpos para los adolescentes y las embarazadas que no sería población en riesgo que para personas de la tercera edad entonces ustedes ahora ya saben todas las etapas que tienen las investigaciones bueno a ver qué más teníamos sacamos esto un segundito bien hoy están muy callados pero es la oportunidad que tengo de culminar con los temas yo sé que están cansaditos pero necesito darle los últimos lineamientos ustedes la tienen a las clases por el modo porque ahora quiero escuchar sus dudas en base a sus protocolos solamente para el protocolo de ustedes pido que elijan dos variables y que lleguen a esta etapa miren definición conceptual no le pido dimensiones ni indicadores ni escala cosa que muchos de ustedes cuando han hecho la prueba del instrumento de recolección de datos sin duda que han llegado hasta las escalas pero ahora vamos a leerlo algo que ustedes ya lo han trabajado lo han trabajado a través de los apuntes estamos veamos ustedes cuando habían visto variables recuerdan que esta clase está subida esa imagen les he puesto de ejemplo y la variable es la forma en que vamos a medir nuestra investigación permite asignarle un valor este como lo mido donde lo mido y de qué forma con qué escala por ejemplo cuando ustedes dicen la persona es este presenta hipertensión arterial o estos valores de este momento usted está con una hipertensión más allá más allá de que sean dos valores por encima de los valores normales que es lo que necesitamos para diagnosticar una hipertensión y tomadas en distintas situaciones en reposo 30 minutos previos sin haber consumido café sin haber consumido tabaco ni sufrir dolor estar con fiebre o este presentar algún algún este situación de ansiedad o angustia pero fíjese en que ustedes usan escalas en donde ya conocen que determinados valores de tensión arterial van a ser consideradas normales o hipotensión o hipertensión quiere decir que aquí la variable tensión arterial o presión arterial tiene una definición conceptual tiene dimensiones tiene indicadores aquí en los indicadores va a haber hipertensión arterial normotenso hipotenso y en la escala desde cuándo hasta cuánto de acuerdo a los mercurios que tiene a los valores de tensión de la persona tomemos otro ejemplo control de temperatura corporal entonces la temperatura corporal cuando nosotros de acuerdo a los indicadores vamos a hablar de una febrícula cuando de una fiebre que puede ser moderada alta y en la escala vamos a usar que usamos nosotros cuando medimos las temperaturas qué tipo con qué medimos nuestras temperaturas corporales con qué a ver con aquí en estas escalas que usaríamos números temperaturas temperaturas en celsius en grado celsius se acuerda que hay parenge y celsius nosotros usamos los celsius que es la redonda lita y la c que hablamos desde 36-7 como una persona normotérmica hablamos de una febrícula estamos hablamos de fiebre moderada leve alta entonces eso va a ir en las escalas y estoy hablando de una variable miren ustedes que es la temperatura y así esta es una variable compleja por ejemplo pero ustedes tienen variables muy sencillas por ejemplo pueden utilizar como variable el nivel de instrucción y la definición conceptual va a ser nivel educativo alcanzado por la persona y la dimensión puede ser que nosotros estemos hablando si la persona tiene preescolar primaria secundaria terciaria y el indicador va a ser si ha finalizado o no los estudios o en curso está cursando estamos y la escala es si terminó sí o no completó estudios sí o no en curso sí o no o abandonó abandonó o bien no posee formación educativa es una persona analfabeta otra variable es la edad por ejemplo en el caso de Gustavo que va a trabajar Gustavo y veamos quién más Jessica Mirta Centeno que van a trabajar con determinadas edades algunos adolescentes otros otros niños o menores otras mamás adolescentes entonces mi variable debe ser adolescencia y en la definición conceptual entonces persona que según su edad biológica se encuentra comprendida de tal a tal edad y en el caso de otra variable puede ser embarazada adolescente otra variable va a ser uso de anticonceptivo o anticoncepción otra variable puede ser niños niños con antecedentes de autismo familias con hijos autistas en este ejemplo fíjese hay algunas variables que ustedes ya las tienen desarrollada una escala de Glasgow un UpGuard ustedes ya están fíjese operacionalizadas inclusive esas escalas como dice aquí miren escalas ven de donde sale la palabra escala capaz que ustedes diariamente trabajan con distintas escalas o con guías de prácticas clínicas que les dicen cuáles son los valores por ejemplo de la hemoglobina glicosilada en personas diabéticas que las normas de guías de prácticas clínicas dicen que la persona tiene que hacer los controles cada cuatro meses tres veces al año y cuáles son los valores que de acuerdo a una determinada escala traducida en colores me va a decir si está en color amarillo y me quedo tranquila si esta persona está perdón en color verde y me quedo tranquilo amarillo y estoy pensando en que tengo que reforzar medicación en rojo y tengo que usar insulina estamos entonces de ahí sale la palabra escala muchas están validadas como un termómetro la tensión arterial las escalas que usan diariamente fíjese en que el caso que ustedes tenían en el modo era la accesibilidad a los servicios de salud yo les pido dos mejor si es la variable principal y que den una definición conceptual solamente el que pueda avanza mejor obviamente que va a redundar en sus notas entonces la accesibilidad a los servicios de salud un tema que nosotros lo usamos mucho cuando queremos medir la calidad de nuestros servicios cuál sería la definición conceptual de acuerdo a mi marco teórico de acuerdo a lo que científicamente tomo mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia esa es mi definición de mi variable y cuáles van a ser las dimensiones que la persona tiene que tener una accesibilidad geográfica una accesibilidad económica y una accesibilidad cultural la geográfica implica que tiene es el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud por ejemplo nosotros nuestro nuestra provincia es una es muy extensa en superficie estamos con una baja densidad poblacional cuando hablo de densidad es la cantidad de personas que viven por kilómetro cuadrado y a la población del interior le cuesta mucho geográficamente llegar a los hospitales de referencia que tienen la complejidad para la atención por ejemplo para una cirugía laparoscópica por ejemplo para una cirugía traumatológica una cirugía este neurológica o una interconsulta tenemos grandes barreras geográficas porque no tenemos ofertas de servicios especializados en nuestro interior y nuestra provincia es muy extensa la accesibilidad económica que cantidad de dinero gasta para recibir la atención en este caso tenemos grandes barreras económicas en el uso de las obras sociales esa es una gran barrera que tiene ahora nuestro sistema de salud para todas aquellas personas que tienen obras sociales donde por ejemplo el sistema en el caso del COVID ustedes han visto que el sistema de salud se tuvo que poner firme a nivel público y establecer nosotros le diagnosticamos en una primera etapa observamos evolución estabilizamos a la persona y esta persona debe ser derivada al privado porque tiene obra social pero esta persona tiene que pagar todas sus prácticas no solo se paga los coseguros de autorización que después quedan embargados en varios sueldos sino que además ustedes saben que todos los profesionales cobran aparte el coseguro directo por especialista eso es importante identificarlo porque nos genera miren barreras económicas para recibir o para acceder a la salud y la accesibilidad cultural que conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud percepción del problema de salud y yo también diría el nivel cultural de las personas muchas veces estas personas no saben leer y escribir y reciben y las personas que trabajan también en los centros de salud porque muchas veces por cuestiones culturales discriminan a los pacientes y eso no debería ocurrir pero lamentablemente todavía hay lugares donde sucede esto muy lamentable pero miren la bajera cultural que ahí entraría eso y son muy amplias hay muchas personas que no saben leer y escribir hay muchas personas que vienen del campo o hay personas que el modelo hegemónico médico las intimida se paralizan se asustan no están acostumbrados porque acuden al sistema de salud solamente ante casos de situaciones agudas y por ahí son personas que padecen enfermedades crónicas y no hacen controles regulares de su enfermedad entonces se ven intimidados y no saben contestar o no saben comentar o contar cuál es la medicación porque a veces los médicos tienen muchos turnos y los atienden rápido generando grandes barreras culturales y brechas una distancia grande entonces no llegamos al paciente o no saben cómo van a tomar la medicación también profe por ejemplo en lugar donde yo trabajo hay gente que no sabe leer no sabe escribir incluso personas que no saben ni siquiera la hora y nosotros por ejemplo tenemos que decirle cuando le damos un antibiótico o algún tratamiento le tenemos que decir usted cuando se levante tome la primera la primera toma cuando llegue la hora de la tarde tome la otra y otra antes de acotarse a la noche porque no saben ni siquiera la hora y no tienen ni siquiera dónde guardar los medicamentos en un lugar donde está temperatura son raridades diferentes que uno le toca vivir yo este ejemplo les había dado de una variable compleja pero ya hemos visto ejemplos de variables sencillas y de variables que ustedes usan diariamente en sus ámbitos de trabajo por ejemplo el pulso de una persona ¿está? ¿cuál es el concepto? ¿qué tipos de pulsos hay? y de acuerdo a las escalas ¿qué características va a tener ese pulso? ¿cómo un signo importante signo vital? la respiración el sexo género femenino masculino cuando a veces necesitamos por una cuestión biológica tenerlo presente por ejemplo ante determinados protocolos donde hay que evaluar las cuestiones ginecológicas bien eso lo tienen en las clases de modo pero yo hoy quería que lo veamos creo que a ver no me queda nada más por compartir con ustedes en la pantalla bien bien entonces estaríamos con la próxima semana para el día 25 voy a subir una asignación de se va a llamar asignación de bollador final estamos no va a tener nota va a tener devolución y con eso ustedes van a estar preparados para que el sábado 28 envíen este a mi ahí les he subido en el modo a mi correo electrónico el protocolo final así que yo les doy un plazo para que les pueda hacer devoluciones generales de toda forma ustedes en base a las devoluciones que han recibido de la primera etapa ya saben y han identificado de qué forma lo van a presentar y el protocolo va a estar bien quienes están en condiciones hasta la fecha de promocionar Agüero Verónica Álvarez Silvina Ávila Carolina de los Milagros Cruz Amelia Centeno Mirta Díaz González Lilian Díaz Leguizamón Gustavo Díaz Santillán Alejandra Díaz Nelson Gasperini Micaela Jerez María Lita Jerez Jessica Leguizamón Miriam y Patricia Shukran Shukran nunca aprendo el apellido de la Patricia veinte veces me lo ha dicho pobre bien con tiene posibilidades y va a depender de su participación con el nuevo grupo que acabo de armar o que tienen que armar ustedes me tienen que incluir a mí bien argañarás Paola Natalia todavía está en condiciones pero necesito que se ponga las pilas con el protocolo tanto ella como coronel Roberto Díaz Patricia del Valle y esas personas en condiciones de promocionar siempre y cuando logremos terminar con los protocolos de lo contrario van a regularizar y se tienen que presentar para examen final estudiando todas las materias las cinco unidades bien soy todo oído profe escucho dudas vamos a subir este borrador que no de la segunda parte del trabajo todos los días pueden ir subiendo borradores siempre van a tener devoluciones mías bien la opción de usar el borrador de la asignación que va a vencer el próximo miércoles y la asignación final es con el correo de ustedes a mi correo electrónico porque es un requisito que yo debo presentar en la universidad de salud en apta ah listo es un montón profe lo veo o sea me parece bastante largo la segunda parte no porque la mayoría lo tiene trabajado no les estoy pidiendo nada la semana pasada hemos trabajado instrumentos de recolección de datos solamente tienen que ponerlo o tienen que registrar en cada la método lo que les está faltando escribir en realidad ya lo venían trabajando no sé qué opinan los restantes solamente hay que terminar de tipearlo con el orden correspondiente de hecho la primera parte es la parte más compleja profesora o sea que nosotros de la primera parte que hemos presentado del trabajo a ese le adjuntamos esta segunda parte para hacerlo completo así es claro es todo lo mismo es un solo trabajo ustedes lo vienen trabajando y en la tutoría hemos visto el instrumento de recolección de datos no es necesario que ustedes lo elaboren ustedes pueden registrar qué van a utilizar algunos lo han elaborado no es obligación pero ustedes pueden poner vamos voy a utilizar o se necesita utilizar en realidad no se puede escribir en persona a persona en primera persona se necesita en tercera va se trabajará con una encuesta con preguntas abiertas o preguntas estructuradas está vía telefónica vía whatsapp no necesitan subirlo pero hay personas que ya lo han elaborado y va a estar muy bien y va en anexo una vez que ponen eso ustedes ponen ver anexo uno o ver anexo dos o ver anexo tres hemos venido trabajando todas las partes las citas bibliográficas las tienen esta universo muestra tenían que definirlo y son dos renglones no entiendo a ver a qué hacen referencia o si los restantes también coinciden con este quien dijo verónica si profe yo bien no sé los restantes cómo van con sus protocolos en teoría ustedes deberían tener los borradores en una tres cuarta parte a ver los escucho están con los últimos minutos pero ahí por ejemplo bueno usted ya me he hecho la devolución a mí no es cierto en digamos en este nuevo borrador irían esas dos tres correcciones adjuntando la otra parte esta nueva parte que para concluir yo ya había hecho más o menos borrador y para salir de la duda por ejemplo en mi caso del protocolo he trabajado con los empleados de la subdirección de defensa civil sería no muestra sino el universo en tu caso es universo es población total bien eso que ya sabes se me ha interpretado bien bueno muy bien lo puedes subir Nika en modo y lo vamos trabajando no me suban aislado suban a lugar directo que tienen o otro pero con el planteamiento objetivo porque si no después me cuesta entenderlo son muchos ustedes recuerden si si Miriam contanos tu experiencia Miriam hola profe me falta seguir con los anexos hoy recibí vía telefónica de la parte educativa o sea tengo que aplicar eso y lo de la entrevista de ayer bueno Miriam avanzó con el instrumento de recolección de datos pasó la etapa de la prueba del instrumento y es una elección personal yo no lo pido no lo exijo pero si ustedes lo pueden presentar bienvenido que sería la prueba del instrumento de recolección de datos en ese caso ella pudo trabajar con informantes clave y con parte de esa población que sería la unidad de observación y va a ir en los anex ustedes tienen que en las etapas que les faltaba la etapa más pesada es la primera etapa del protocolo en la segunda ustedes tienen que elegir y eso va en tres o cuatro renglones en la asignación anterior ustedes tenían mucho más trabajo en la que tienen ahora solamente decidir armar el cronograma ustedes pueden usarlo al que les he dado es un cronograma muy práctico que solamente tienen que ponerlo de ustedes las citas bibliográficas las vienen haciendo desde un principio que son las tres citas y suman a eso los apuntes de investigación y el tipo de estudio que iría ahora y antes no fue lo hemos trabajado desde el principio de año con cada uno de ustedes solo falta que vayan completando cada hoja tipeando y les quedaría ese bollador para el miércoles de la próxima semana y el final cuando terminan de cursar la materia que es el 28 y después ya se desocupan del todo con todas las materias se desocupan ustedes están en la última semana ya profe si profe yo bueno ya vengo haciendo también todavía no lo he terminado a donde dice la población en el ámbito de estudio como yo he tomado más o menos como le había comentado en la clase anterior con respecto a lo que era de los prematuros y que algunos también han tenido problemas de autismo y bueno de ahí es relacionado y ahí cómo pondría o sea universo no sé hoy he subido una clase Jessica hoy he subido una clase que tiene muestras y de qué forma puedes tomar la muestra creo que esa clase va a ser útil para vos no lo había subido antes porque no les quería complicar a todos de hecho hay mucha gente que le ha costado terminar de leer apuntes y yo me doy cuenta porque van muy atrasados con los protocolos pero no sería tu caso en donde vos lees fíjate le acabo de subir y vos decime si alguno de los métodos sería el aconsejable para elegir una muestra que sea representativa de ese universo amplio tuyo y cuál es el que elegirías y lo pones al concepto en tres renglones y es un problema resuelto si lo estaba leyendo así y lo subes y lo vamos trabajando directamente en plataforma bien entonces lo subo ahí a lo que voy haciendo sí para eso es el foro para que participen bueno de nuevo estoy con el plazo por fuera no quiero ser abusa con los tiempos de ustedes alguien quiere comentarme algo más ustedes están cansaditos están desde temprano creen que nos vamos a manejar bien por la plataforma los restantes ustedes ya por zoom ya estarían desocupados conmigo ya no tienen más horas una consulta días patricia yo yo le le había presentado digamos que le había subido yo a edmodo y bueno y después creo que le había enviado en word la primera parte que teníamos que hacer usted me había hecho las correcciones bueno yo ya lo había corregido todo eso y lo que seguía lo estaba haciendo en borrador pero nada más que no le he subido a edmodo sí pero lo necesitamos que lo subas patricia porque yo tengo que ir definiendo como he definido con tus compañeros quienes están en condiciones de promocionar te acabo de nombrar porque yo te tengo en condiciones sí este pero necesito que te pongas al día con los restantes es decir lo tienen en borrador pero compártanlo por el foro para tener las devoluciones porque en este caso si vas atrasada bien profe disculpenme la verdad que me había pasado que andaba así medio complicada con varias materias así que me había pasado de subir bueno yo en respeto a todo por respeto a todos tus compañeros que todos lo suben en tiempo y forma necesito que en el caso de los restantes compañeros que vienen flojos se pongan las pilas porque ya no tenemos más plazos bueno profe bueno algo más Amelia que Patricia me dé el número de celular para el grupo de whatsapp ah bien ahí lo he pasado por mensaje ah no lo he visto bueno eh sí porque Amelia justo nos está haciendo el favor que necesitamos armar ese grupo por favor eh a ver quién más Nelson no te atrases no sé si está todavía Nelson no te atrases y si tienes duda usa el celular ¿no? no profe por favor si profe si estás en condiciones no te atrases si 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 profe ya mañana acabo lo estoy subiendo a ver cómo voy con el trabajo bueno alguna otra duda en plataforma vemos las consultas usen la plataforma bueno está vamos por finalizada la clase dado a que no hay pregunta estaríamos viéndonos por por eh no por la plataforma bueno no hay problema siempre van a tener respuestas y bueno físicamente este es el último encuentro ha sido un placer conocerlo he aprendido mucho de cada uno de ustedes de sus realidades laborales de sus realidades personales eh la próxima semana cuando finalicen y terminen de cursar la materia después que ya entreguen el trabajo final por mail van a recibir una encuesta que es anónima solamente tienen que unirse al link para que ustedes puedan evaluar el dictado de la materia que para mí es importante para que este yo también pueda realizar los ajustes correspondientes obviamente esta evaluación tiene que ser este de eh con un nivel de conciencia teniendo en cuenta las respuestas de ustedes y este la actitud hacia el aprendizaje ¿no? y todas aquellas dificultades que consideren que tenemos que desde el ámbito docente trabajarla obviamente el uso va a ser solo para la materia que dicto yo ¿no? Ah claro Ah bien prof Bueno muchas gracias Qué lástima que no lo hemos podido ver prof Bueno no pero bueno seguramente los voy a estar viendo y te hemos podido hacer ¿Cómo Jessy? que ni fiestita hemos podido hacer Bueno cuando pase este periodo organizamos la fiestita y nos vemos Sí profesor Para el egreso de ustedes voy a estar Para el egreso de ustedes voy a estar Buenísimo ¿Cómo Gustavo? Ojalá Dios quiera pero que te haga la posibilidad de de conocerla personalmente y bueno poder compartir porque creo que ha dedicado mucho tiempo con nosotros y y me parece que a todos nos ha encaminado de de diferentes maneras más allá de de todas las dificultades que hemos tenido aparte creo que ha sido también muy considerable con nosotros por los tiempos que tenemos por el estrés que estamos pasando por todo lo que está pasando ahora creo que todo eso ha sabido valorar con nosotros así que por lo menos de mi parte creo que de mis compañeros este creo que tenemos que valorar eso y reconocer de parte de usted Sí a veces hay una gran confusión Gustavo en el en el sentido de que este hay una genera una confusión el pensar que la van a cursar a la materia es cierto que este tengo determinadas consideraciones en las situaciones personales de cada uno de ustedes pero si ustedes lo ponen en la balanza soy una de las personas como docentes más insistente a la respuesta del aprendizaje diario entonces tal vez ustedes van a decir se puede llegar a pensar que no lo soy como no soy exigente y todo lo contrario porque la exigencia está puesta diariamente en cada uno y capaz que si hacen una una evaluación ustedes mismos o un saldo de cuántas horas se han tenido que sentar para investigación se pueden llegar a sorprender de la cantidad de horas que les he robado de trabajo obviamente que están encubiertas en un sistema sí además es la primera vez que además es la primera vez profe que nos hacen transcribir en un cuaderno sacar foto y ver y nos ha servido mucho porque de paso hemos leído muchas veces leíamos así al pasar y aquí no nos hemos tenido que detener a leer a escribir a sacar foto a subir a todo nos ha servido un montón sí ese es el objetivo el objetivo es que ustedes acompañen el aprendizaje en forma diaria algunos han tenido dificultades laborales familiares y bueno han requerido un acompañamiento diferente he tratado de que no se queden en el camino por eso estamos armando una última estrategia para ese equipo ese grupo de personas compañeros de ustedes bueno no les robo más tiempo muchas gracias y estamos en contacto los veo por el modo un abrazo afectuoso a todos muchas gracias por las palabras gracias a ustedes por favor a ustedes muchas gracias